La casa Bueno, hoy vamos a hablar de la retinopatía pigmentaria o retinitis pigmentaria. Es una enfermedad que tiene un origen genético y actualmente es una patología incurable. Pero pese a todo, con acupuntura podemos lograr estabilizar el ojo y que esta degeneración no continúe. La degeneración se produce a nivel de los conos y de los bastones, que es lo que nos permite ver los colores, tanto los blancos y los negros y los colores en general. Esta enfermedad degenerativa, por lo general, se va a visualizar a través de un fondo de ojo y vamos a ver que se forman manchas alrededor de las arterias. Y esta enfermedad, por lo general, siempre es progresiva. ¿Y por qué? Porque se produce un estrechamiento de los vasos capilares de la retina y se sigue aumentando la pérdida de campo visual. Y hay alteraciones, sobre todo de la visión nocturna. Bueno, para la próxima vamos a continuar hablando de glaucoma, otra enfermedad muy importante a donde también se puede perder la visión hasta la ceguera. ¡Gracias!